Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Mundo Perdido, estoy aquí con Choto Hola Y como ya sabéis, tenemos muchas cosas pendientes porque estamos ya entrando en los mods Y vamos a entrar de lleno en el mod de Vampiris, ¿vale? Visteis en el anterior episodio que Choto dejó de ese vampiro y se convirtió en cazador de vampiro Y lo que vamos a hacer es intentar, pues, craftear un poco cosas del mod Del mod que ha preparado Choto y subir un poco de nivel, ¿vale? Así que vamos al lío, Choto Nos vamos allá Y vamos a ver Que nos ha dejado Aquí Vale, esta va a ser la zona de Vampiris que ya os dijimos que la preparó Choto Y vamos a ver aquí los crafteos que tenemos Lo primero que vamos a hacer van a ser estacas porque Uy, he metido esto aquí Porque necesitamos estas estacas para matar a los vampiros Y que los vampiros nos den, pues, material del mod Sobre todo sangre ¿Cómo es el crafteo, Choto? Porque es medio... Vale, ahora, sí Sí, sí, es que lo he puesto en el lateral y no me salía ¿Hago las cuatro? Sí, sí, hago las cuatro No sé, como si se gastan, si no se gastan, no lo sé Vale En el inventario salen individuales, ya te lo digo No sé... Se stackean Se stackean, vale Ahí te doy las dos Vale, ya tenemos dos estacas para matar Vale, tenemos dos estacas A ver cuánto nos duran las estacas Porque como no... No sé yo tampoco cómo va, ¿no? Hace muy poquito daño, tío Ya verás Tenemos que darle el último golpe con esto Vale Habrá que darle unos cuantos golpecillos antes Vale, voy a hacer también una mesa del... Para craftear cosas del... Del mod de vampiris Vale, a ver Es que después cojo todo el material Y no sé... No me acuerdo cómo era el crafteo Vale A ver Era aquí, aquí, aquí Las maderas en las esquinas El viernes de... Vale, perfecto Ah, no, vamos a hacer un cont... Eso, un contenedor de... De sangre Que es donde tenemos que meter la sangre de... Eh... Los vampiros, ¿no? Y eso nos servirá para después Pero lo que quería hacer yo era A ver si se pueden vaciar Las botellitas de estas Mira Mira, sí Toma Vale Y es... Esa sangre me dijiste que es normal, ¿no? Esa es la sangre de humanos Sí, es la sangre de humanos No es de vampiros Y llenar... Ah, pero llenar no la podemos, ¿no? Eh... No No se puede No Espera, que lo pruebo A ver si la liamos Para el coche de cristal Eh... No No se puede Vale, y... Pues... No sé si hacerlo entonces Lo de meter toda la sangre ahí No Yo quería meterla ahí para No tener un cofre lleno de botellitas Pero como pasa esto, pues De momento Nada Vale, y si se llena a 126 Que pone que es el máximo ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo? Yo era para almacenar de momento la sangre ahí No he mirado más Vale, vale Por lo menos Es que si no tenemos Ves que tenemos este cofre Que está lleno de botellas de sangre No quería tenerlo ahí Vale Pero bueno Si de momento no se podía sacar Pues no lo llenamos De acuerdo Ok, y ahora tenemos aquí la mesa De Hunter's Search Table Que está... Eh... ¿Dónde hemos sacado esta? Esa la encontramos en el poblado En un poblado Ah, sí Donde estaba el entrenador Sí, es verdad Vale Que por cierto Podríamos enseñarles también A... O no ¿El qué? A los amigos que tenemos allí Con los... Aldeanos Ah, sí Sí, sí Vamos para allí Vale A ver Me falta algún crafteo Creo que ya los he hecho todos, ¿no? Ah, no Me faltan las... Vale La puerta Bueno, vamos a enseñaros primero Lo... Voy a coger esto Y vamos a... Vamos a ir a enseñaros Eh... Nuestro poblado Que hizo... Choto Sí Que ha crecido Y hay nuevos habitantes Vamos a enseñaros aquí A nuestros vecinos Hemos traído de visita Al hotel Aquí Cinco estrellas Sí Eso sí Están un poco En plan Zona privada Privada Es que no les moleste nadie No se pueden molestar Ni entre ellos Vale Aquí tenemos El Vampire Hunter Trainer Que es el que encontramos En un poblado Y de ahí es donde cogimos La... La camilla Y... Y la mesa que acabamos de poner Y después tenemos A Witcher Crafter Que este no... Ese no lo había visto yo No sé Me lo he encontrado Cuando he ido a buscar los otros Me he encontrado a ese Y lo he traído también Sí, ese tiene que tener Buenas cosas Y después tenemos aquí Un Vampire Hunter normal Son los que nos van a servir Para subir los primeros niveles Ahí va Son los que nos van a decir Muy bien Habéis matado A un vampiro O ya puede ser Un... Un Blade Como Blade Por cierto Viste la... Viste Blade, ¿no? Eh... No ¿No? Ostras, pues yo me enganché muchísimo Con Wesley Snipe Ahora te faltaba hacer el crafterillo Para arriba Para... Ah, sí, es verdad Eso, que quería enseñar primero A los nuevos habitantes Y enseñarles también Cómo está quedando la planta de arriba Que no la han visto Sí, sí Vamos a poner esto aquí Uy, ¿cómo era? Era... Vale, ¿era lana negra, blanca Y tinta Abajo? No No, tres No, todo lana negra La tinta y el... La lana blanca Olvidarás Esas tíralas O sea, todo lleno de lana negra No Sí, una puerta de lana negra Ah, una puerta, vale Ah, vale Black curtain ¿No? Te da tres, ¿no? Te me da tres, sí Exacto Vale Vale, perfecto Pues aquí Ah, bueno Veis aquí en esta pared También hemos decorado un poco Sobre todo Choto Y yo hemos metido ahí las ventanas Y esas columnas Internas Unas Columnas Reversibles ¿No? O sea, la columna sale Pues esto se mete para adentro Columnas inversas ¿No? Columnas inversas Vale ¿Y qué más nuevo? Pues ya aquí Bueno, el suelo Lo ha puesto ya Choto bien Porque la que liamos en el último episodio Fue enorme Y Choto ya la ha puesto bien Eh, la zona de aquí De la terraza Ha puesto Choto también Todas estas Placas solares Que por lo visto Funcionan perfectamente Con las máquinas Que tenemos abajo Así que Súper bien Con el grip power Que me ha explicado Choto Que es Como el wifi De Minecraft Sí Bueno y aquí veis también Ha hecho aquí Otra terracita Como cuca Que aquí podemos ver A los invitados Para echarle la bronca O para decirle que Vengan a tomarse algo Y esta va a ser nuestra habitación Que lo más seguro Que la ampliemos Y la Echemos un poquillo más Hacia adelante Que sobresalga un poco De la De la pared de la casa Vale Y vamos a poner Esto Supongo que lo pongo En el suelo o arriba En el suelo En el suelo Hay una Y hay otra Eh Ah Ostras Que guapo Que guay Y si pongo Ay Y se puede No, no se puede ponerla aquí No Vale La pongo mejor dentro O Uy Pero Ahí Vale Hay que darle abajo Lo malo que tienen Es que arriba no se abre Solo se abren De la parte de abajo Claro La voy a poner mejor Eh No la puedo quitar Espérate Eh Abajo 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 Pero abajo Eh No se Vale Si A lo bruto Vale La voy a poner por dentro Que va a quedar mejor ¿No? Si Si A ver Ah Osea Aquí Aquí Y aquí Si Yo creo que si Quedará mejor Ah si 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 Lo malo que tienen Es que solo se abren Desde abajo Pero bueno Bueno Quedan muy bonitas Y van a estar siempre abiertas Pero se cierran también ¿No? De vez en cuando No No, no Las he cerrado yo antes Ah ¿Y cómo la Y qué Eh ¿Cómo la haces? Légale abajo Ah No Pues yo le doy aquí En lo amarillo Ah En lo amarillo No lo he probado Yo le doy en la parte de abajo Y ya está Ah Vale Vale Porque el amarillo Pues como es la mitad Pues aún te debe Y has probado a tres Y no No En tres de altura Nada No En tres de altura No vale Bueno Pues vamos A por Vampiros ¿No? Eso tendremos que hacer A probar A empezar Ya con nuestra Nueva Es un nuevo rol Bueno Ahora que es de noche Si quieres Que miramos por aquí Un poco O vamos a la dimensión De la minería ¿Qué te parece? Bueno Vamos a mirar Si quieres por aquí Un poco Por cierto Eh He hecho aquí Un Uy 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 Vale ¿Vas sin armadura ¿Tienes? Si, 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 si Se me ha olvidado Vale Gracias por avisar Nada Es que He hecho Uy Te di No pasa nada Un Uy Joder Un túnel debajo De la montaña esta Para pasar lo más rápido posible Cuando queramos Investigar un poco Eh No lo he visto Si mira por aquí Ahora Uy 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 Cuidado Kripper Cuidado Kripper Ay perfecto Uf Madre mía Los arqueros Uy uy Se están pegando aquí Entre ellos Vale Mira aquí Araña Ah vale Por donde El poblado este Vale Vale Y llega justo A un nido de dragón Por debajo Del nido Pues Hay pocos vampiros Ya aquí no Yo creo que vamos A la dimensión Si Vamos a la dimensión Vamos a torchear Un poquito más La zona Que aquí se generan Demasiados Si esa zona La verdad Que toda esta zona Madre mía Es que es como una mina Es como un campo de mina Está lleno de torchas Por cierto Ha desaparecido ya La primera casita Nuestro primer hogar Si lo he quitado Lo he quitado Si si Lo he visto Falta La par de monajero Y ya está ¿Dónde lo has venido? Ok No que se me ha quedado Entallado ahí Con Con la puerta Ah ¿Está hecha la dimensión? No 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 Entra Entra tú Voy voy Esto Al cambiar El portal Del lugar Se cambió Del lugar Del lugar Donde aparecemos En la otra dimensión Cierto Por cierto Por cierto Me he dado cuenta Que al volver Aparezco en el techo ¿Te has dado cuenta Todo eso? Si también me ha pasado No sé por qué raro Así que a lo mejor Así que a lo mejor Bueno Ah y esto ¿Por qué tienes aquí otro Portal Puesto? Es el Que probaremos después De volver por este A ver si así No volvemos en el techo Después probamos De volver por este O sea que este es el Que teníamos ya Ese es el original El primero Ah vale vale Y ahora tenemos que ir Para Para No para esta Para esta Si Que va en la zona nueva De generación nueva Porque como hemos añadido Nuevos mods Para que se generen Minerales Y todo Claro Por cierto Quiero Encontrar gemas El mod ese de gemas Pero es que no Encuentro No sé dónde Saldrán Ni nada Habrá que irse un poquito Lejos aún Aparte de esto Uh Ahí abajo Que hay abajo Espérate Que hay como una libélula O algo Si Esas te envenenan Ah que bien Uh Vale Joder es que no sabía No lo había visto Ruke Si si te envenenan Vale Venga vampiros Vampiros Aquí hay Aquí hay Por esta zona Cuidado Cuidado No te metas en la oscuridad No te sale la vida No te No sale la vida No Del No Si No la he visto Si pero tienes que estar más cerca 58 42 Vale Tienes la estaca preparada Si si El arquero ¿Dónde está tío? Ah No Que me mata Pues si calla Ha muerto ¿Te lo has cargado o no? Me mata Espera Espera Buah 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 O sea Quita poquísimo esto Guau Te he matado macho Joder Es que no Y a mí me va a matar Chu Es que Uff Pero Esto como Así ¿Cómo? No porque Son berracos Ha pegado dos golpes Si si En el agua Mira aquí en el agua Es donde tenemos que Que no entra Vale Me ha dejado Perplejo Ostras Que la estaca Va quitando Uno a uno Uff A ver Seis Cinco Cuatro Tres No Uy Muere ya Por dios Venga Que tienes un toque Uff Por fin Vale ¿Has podido? ¿Te ha dado sangre o no? Si si Voy a verla Que sea exactamente Sangre de Vale Eh Si Vampir blood Oh Uff Claro que te pega Joder A la bielula esta Si si Eso es lo peor Ostras No pues Uff Imagínate que te viene Mira Eh Mira que hay allá Mira que hay allá Oh Es un Es un Blaz Negro Bueno Espérate Madri Tenemos que Hacernos Armaduras Esto es imposible Así Cuidado Cuidado Tenemos que hacernos una miniatura Con ese bicho Si A ver Me está atacando a mi Tu puedes ir Que me está atacando a mi Hazte tu la miniatura Me ha cogido el selfie Me ha cogido el selfie Me ha pegado al zombie Miniatura ¿Te ha matado o qué? No, no, no Vale Me está pegando al zombie Que se peguen ellos Vale Ya ¿Qué te ha dado? Uff Cuidado Me ha dado Me ha dado Eh Oxidiana pulverizada Bueno No sé si es muy útil esto Pero bueno El tema es que Teníamos que hacer una zona Para pelearnos con ellos Yo creo que podíamos Traerlos aquí al agua Y en el agua Siempre nos va a ser más fácil Porque ellos He visto yo que ni entran En el agua Ya Ya no es que Se metan y vayan Aquí vienen Aquí vienen dos Vale Los llevo al agua Vámonos Aquí Vale ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, 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 no Que me llevan al agua Vale Y hay una por mí ahora Sí, sí Mételo en el agua Les meto yo Vale Oh Me lo he cargado Con la espada, tío Les pega demasiado la espada Vale, ya Ahora Vale Ahora me lo cargo Vale Es que este es otro, eh Este tiene menos Es que el otro tenía mucha más vida, eh Vale Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Vale Bien Ha dejado Eh ¿Has conseguido tú? Eh No 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 ha dejado sangre No ha dejado nada, no Ese era distinto, eh El primero que hemos matado Salía el número de su vida Y este salía con corazones Sí Yo me he dado cuenta que a veces pasa Sí No sé por qué Son distintos Yo voy a limpiar un poquito la zona Y que podamos correr Sí, eso también La verdad es que Tantos ches Que si no, no van a salir, tío Ah, cierto Por esta zona suelen salir muchos Aquí es la otra zona, ¿no? Porque veo antorchas Sí, está allí en las escaleras Ah, pues no estamos muy lejos entonces No Se ve allí Vale, pues a ver si conseguimos Otro vampiro y Vale, aquí creo que hay uno Sí A ver si hay un zombie Este es otro de estos Uy Uy, 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 uy Que me siguen Cuidado que vienen Corre, este más Corre, más Vienen dos Sí ¡No! Ay, ay, ay Es que no les veo a la vida Es que claro Es que es el problema Oh, un bicho de estos gordos Un gusano de esos Pues con ese Con mucho cuidado Yo me llevo Tío, que me mata Me he llevado uno a dar la vuelta Para que no te moleste Pero el gusano ese Viene detrás Tengo un gusano Sí Vale, y se me ha roto Se me ha roto ya la La estaca La estaca ¿Se rompe la estaca? Sí Queda uno de vida Un gusano Joder, machu Esto se está Se está poniendo muy feo ¡Oh, madre! Va, vampiro A ver, tenía otra estaca Voy a coger otra estaca Vale Uy, 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 uy Se está poniendo muy feo Sí, sí, sí Los slimes no nos hacen daño, ¿no? Sigue a hacer un poquito de daño Sí Joder ¡Joder! ¡Vamos! ¡Venga! Se ha jobiado Está doliendo el dedo ya ¡Guau! Está estresando esto, tío ¿Cómo está? Antonio, me he comido ¡Oh, mierda! No pasa nada Pensaba que estaba entero Vale, me ha dado Por lo menos me ha dado colmillos Sí, pero eso es... ¡Oh! ¡Oh! Me he dado cuenta en el último segundo, tío Se acaba la comida súper rápido Sí, sí Ya veo que... Te he matado... Ah, no, te ha matado el zombi Pensaba que te había matado yo Pero es que se me acaba de... Había comido o hacía nada Sí, yo creo que la dimensión hace que... La comida vaya más... O sea, que se vaya gastando más rápido Vale, pues... Entre el flesh Tengo ahí como una víscera del monstruo, del gusano Eh... Volvemos ¿Cuántas botellas tienes? Tengo una solo ¿O qué hacemos? Nos hacen falta cuatro para subir un nivel Madre mía Un saludo Venga Mira, ahí hay un montón de vampiros Venga Tenemos que hacer... Cuidado, cuidado 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 Vale, tengo la estaca ya Estaca, 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 estaca Voy Vale, bien Otra botella Sí, sí me ha dado Toma Píllala tú Vale, perfecto Dos Más complicado Sí, esto no es tan fácil No es tan fácil Aquí hay otro Y además es que el problema es lo que dices tú Lo que... Que no puedes correr bien hacia atrás Vale Vale, está aquí encajado Perfecto Y ahora estaca Vale Una bruja, he escuchado Sí La niña del exorcista Ay, no, 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 no Viene, viene, viene Viene, viene Ustras, es verdad que estoy ahí Uy Es que me cojona Tiene un montón de vida Tiene un montón de vida Vale ¿Dónde estás ahora? Vale, estoy más adelante Vale Vale Ay, joder Antes al otro le di tres Me da miedo la bruja Ya he muerto dos veces en este episodio Vámonos Me falta un poquísimo Creeper Una araña Sí, sí Vamos al otro lado Al otro lado del lago Sí Y así ya ver si se habrán generado Nuevos enemigos Por allí supongo Aunque ya te digo Que la zona donde estábamos Es donde siempre He visto más Vampiros Vale, que no tengo el escudo puesto Tío He ido a protegerme Y no tenía el escudo Sí, yo he visto Vamos, me han tirado una flecha Pero no he escuchado Uy, el creeper Explota Y ya está, tío Venga Ahí, muy bien Este zombi Y este zombi Cómo tiene tanta ¡Uh! ¡Chu! Madre mía Eh... No veo ningún vampiro ahora Estoy ocupado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué me está dando? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, la oscuridad Vale, vale, vale Sí, sí, lo que me dijiste Es de la oscuridad ¡Venga! Y ahora el... ¡Uf! ¡Por Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Me cago yo! ¡Tensión! ¡Mierda! Eso es Cuidado que había un creeper por ahí Y no lo veo Como están las columnas estas de piedra Se esconden atrás Y no los ves ¡Guau! Esto es muy tenso Para la dimensión Sí, sí Mira, ahí hay un... Un... Aquí tengo uno Ya viene, ya viene ¡Guau! ¡Al clipeo! ¡Al que no veías! Vale, aquí está ¡Venga! ¡Opa! Vale, una... Vale, y ahora le doy Eh, espera Vale, ya, va Va, muere, muere, muere Vale Vale, y no ha dejado nada Pues eso no mola No mola tampoco eso, eh ¡Uh! Vamos para... Un dragón He escuchado un dragón Creo que estamos... Es como lo de Mordor O sea, Mordor, no Como es lo de Moria Están viniendo todos Eh, ¿dónde era la zona Donde aparecían los... Ahora no sé dónde era Pronto va a aparecer el balro Y ya... Por aquí Es que esta zona Que hemos ido al principio Es por donde siempre vienen Más vampiros, tío ¿Dónde estaban las antorchas antiguas? Vamos para allá Pero ahora no los veo Pero cuidado Que en la oscuridad Podemos morir, eh Vale, voy a poner un par de... Ahí Una antorcha ahí Un poco Vale Yo ya estoy, yo ya estoy Vale ¡Uh! Un creeper ¡Uh! Un creeper Y un esqueleto Y todo Tres creepers ¡Joder! Madre mía Me iba a dar la vuelta yo Ya estoy, ya estoy Eh... Aparecen... Estoy en ello Pero no... No veo La comida, tío Tienes... Pero tienes comida, sí, ¿no? Sí, sí, sí Pero vale Sí, que se va... Sí, se va rápido Con agua, tío Eh... Joder Vampiros ¿Sí? ¿Los tienes? No, no Ah ¿Dónde están, tío? Que no los encuentro Joder Ahora que queremos encontrarlos No aparecen Vale, aquí Aquí tengo uno Vale Tengo dos Con creeper Tres ¡Oh! Y el dragón verde Madre... Madre... ¡Uh! Te ha tirado una bola de fuego Ahí lo llevas ¡Uh! Mira que lo he visto ¡Ostras! ¡Madre mía! Imposible A ver cómo Era esto Aquí Aquí Y te transporté ¿Y dónde está el dragón? Que no lo veo Eh... Esto no... Me he transportado a un sitio Que no es ¿Por qué? Eh... No Tienes que entrar en la dimensión Ah, tengo que entrar en la dimensión Vale Sí No veo... Ah, vale Sí, ahora veo el dragón Pues estaba todo ahí El dragón Los vampiros Uy, pues menos mal que se puede entrar En modo fantasma La dimensión Si no Es que esto La verdad es que lo del modo fantasma Es lo que menos me gusta de estos modos Sí Porque es un... Es incómodo Pues creo que El tema de Acabar el episodio subiendo de nivel Va a ser complicadito, eh No estoy viendo ya No, pero La verdad es que hemos matado unos cuantos ya O sea, que no... Vale Tienes que transportarme Ahora sí, ¿no? Vale ¿Y dónde está mi cuerpo? Aquí Hay un poquito de dragón Ten cuidado Ahora tengo todo descolocado Esto es lo que decías tú Me mata Me mata El vampiro Comida Aquí No puedo correr ¿Dónde estás? No te veo Detrás tuyo Ah, vale Voy ¿Dónde estás? Aquí Tengo muchísimo lag Sí, yo también Vámonos Sí, sí ¿Dónde está el agua? El agua Aquí Vamos Vamos No sé por qué razón Hay lag A lo mejor es que está empezando a aparecer No sé Vale, ahora parece que se ha acabado el lag O no Bueno, a mí me da raro Uy, uy Un dragón súper grande Sí Yo voy para arriba, ¿eh? Vale Eh, no sube la comida Tío Eso es de rajo Joder Pero cómo puede ser Que haya lag ahora ahí Uy, uy, uy Te veo el dragón Te has matado Te has matado, ¿no? Lo he visto Has salido Te he visto correr por las escaleras Y de repente ha aparecido el dragón Con las alas Hostia, tío Qué locura En esa dimensión No tendría que haber dragones, tío No, la verdad es que no Pues Pues si aparece el dragón aquí Supongo que aparecerá entonces En todas las dimensiones ¿No? No lo sé Joder Quédate en casa Que voy para allá Bueno, tengo que Ah, bueno, claro Sí, tienes que ir por tu cuerpo Claro Esto No me gusta Vale Y ahora lo malo Es que yo Mi cuerpo ¿Dónde está? Vale Voy a Meterme en el agua Que supongo que en el agua No me podrá matar el dragón, ¿no? Eh No creo, ¿no? Bueno Igual, sí Da igual Me la voy a jugar Venga Vale Eh No veo nada Me parece El punto de muerte ¡Oh, oh! Estoy encima del dragón ¿Qué? ¿Pero por qué? No me parece El punto de muerte ¡Qué bien! No Pues espérate Que yo estoy encima del dragón A ver si También me ha pasado lo mismo ¡Madre mía! ¡Qué final de episodio! No puede ser Y el modo fantasma Andar por aquí Es una mierda Oiga En busca de nuestros cuerpos Pero es que El problema es que Mi cuerpo Igual está Volando por ahí Es que ¿Te acuerdas que me pasó a mí una vez Que te dije No soy capaz de salir del dragón Y es como que Estaba yo encima del dragón Y estaba el cuerpo Eh Volando Como ahora Como ahora ¿Ves? Sí Me pasa lo mismo Shift Es como que te puedes subir al dragón Pulsa Shift Para bajarte Si estoy dando a Shift Tú no sales encima del dragón Yo veo Mi cuerpo ahí arriba A no sé qué altura A mí me sale una locura aquí Que estoy encima del dragón Vale Y no sé qué está pasando Vale Ya ha caído Vale ¡Oh! Otra vez Pero ¿Qué pasa? Lo está destrozando todo Tío El dragón Ha destrozado las escaleras Es que yo estoy encima Y yo creo que me está Es que no sé Es como fantasma No sé No sé qué pasa Choto Ya lo verás en el episodio Y no sé si es que yo Estoy manejando al Dragón A ver si lo estás destrozando Todo tú Pero es que no sé Qué pasa Me pone Pulsa Shift Para bajarte Y le estoy dando a Shift Para bajarte Y... 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 Mucho, tío En serio La está liando Pardísima No sé qué hacer Vale A ver Uf Ya ¿Dónde está? No tenía mucha experiencia Pero 17 niveles perdidos Tío Sí Sí Yo tenía 20 y pico También Y no sé dónde está Lo peor es que no sé dónde está mi cuerpo Este... Tú ves este... Lo he visto desde abajo Pero ahora que he subido por la catarata de agua No No lo veo Eh... Si no encontramos nuestro cuerpo ¿Qué pasa? No lo sé Eh, chicas Vale, pero no te aparece... No te aparece... Nada No te aparece... El... El... Joder Este... Este vuela o no vuela El fantasma no... O sea... A mí antes me ha volado Y ahora no me vuela Y ahora me ha pillado el dragón Siendo fantasma, tío Venga, va Déjame tranquilo ya Eso Eso me ha pasado bien antes Vale Quiero decir ¿No te sale el rayo del color Donde está tu cuerpo? No ¿No? Se ha creado punto de muerte Ah, que no ha... Hostia, que rayada Hmm Me voy a poner creativo, tío Creo Vale Ahora veo Pero el dragón ¿Por qué me ataca siendo fantasma? Eso es lo que me ha pasado a mí antes Y mi punto de muerte sale como arriba Del... Madre, la que está liando el dragón Vale, ¿puedes subir por el agua como fantasma? Sí No No Madre mía, el dragón Sí que es encima del dragón Sí Me voy a poner creativo, tío Ahora, déjame tranquilo Lo malo de esto No Otra vez, tío Joder Ahora me ha cogido a mí Vale Ya está, tío Pero... Ah, no Espérate Que lo he puesto en... Ahora me ha pillado a mí otra vez Pero... En creativo no puedes pillar el cuerpo Qué episodio más divertido Venga, chicos Darle like Bueno, creo que podíamos dejarlo aquí, ¿no? Porque es que esto no va a acabar Sí Vale Pues, chicos Ya veis Vamos a dejarlo aquí No podemos despedirnos Porque no sé qué nos está pasando Y el dragón la está liando pardísima De hecho, no escucho nada ahora Solo escucho al dragón Así que a ver si somos capaces de salir Y ya veréis qué pasa en el siguiente episodio Que será en el canal de Choto Así que... Nada Choto Venga, un saludo Hasta luego Y un saludo